¡Un temblor! Esto fue solo un simulacro. ¿Qué pasaría si esto fuera real? Una prueba clara de esto fue lo que sucedió en Haití. Afortunadamente existimos países que apoyamos sin recibir nada a cambio. Acompáñenme a ver qué opina la sociedad mexicana. Bueno, pues me parece una buena idea, digo, porque todos los países necesitan ayuda, y nosotros ayudándole, dando comida y nuestros servicios, entonces me parece una muy buena idea andar ayudando a la gente. Pues se me hace un acto muy responsable y solidario, ya que pues todos podemos cooperar con comida, ropa, algo que no usemos nosotros y a ellos les sirva mucho. Pues que es lo mínimo que se pudo haber hecho en un caso como estos. Pues yo pienso que está muy bien, porque cualquier país sin desgracia necesita apoyo de todos y como bien nos han ayudado a nosotros en los terremotos que hubieron aquí años pasados, pues yo pienso que brindar ayuda, pues está, está bien y pues a países que lo necesiten. Muy honrosa y muy, pues, muy bien necesitada pues, porque se necesita en esos momentos ayuda de cualquier tipo, la moral, económica y sobre todo humana. Pues yo pienso que fue una ayuda muy buena, solidaria, con la desgracia de los de Haití. Ya México ha sufrido terremoto también y entonces eso lo ayuda a solidarizarse con la desgracia de un pueblo hermano. Muy loable lo que la gente, porque fue la gente la que participó con sus donativos, con todo. Bueno, pues podríamos dar donaciones al banco, podríamos mandarles comida, pañales, ropa, cosas que no nos sirven y así pues de cierta manera podemos reciclar. Pues también como nos organizamos para ayudar a Haití, podemos hacer donaciones en el banco, dar comida y las cosas que comúnmente uno ya no usa, o sea ellos les van a servir mucho. Con voluntariado, con despensa y con trabajo para reconstruir esos países. Pues igual que esto, o sea entregar despensas, agua, ayudas económicas para poder ayudar a la gente. Pues en nuestro país podríamos ayudarlo económicamente y ahora sí que pues con oraciones. Pues de la misma manera, económicamente y también con este, pues con comida, con lo que necesita ¿verdad? Porque cuando hay un desastre así pues se necesita mucha ayuda, ayuda económica, ayuda material, ayuda médica sobre todo ¿verdad? Para poder, para que puedan salir adelante. Yo creo que, y con oraciones como él dice, porque sí, efectivamente, solamente el Señor es el que hace posible que las personas se recuperen de desgracias tan grandes. Por la solidaridad, nos tenemos que ayudar siempre todos para ser una humanidad, este ¿cómo se dice? Unida. Porque así pues nos evitamos de guerras y sí, debemos ayudar a las demás personas por el bien común pues. Porque aparte de que sería como una obligación, pues es ayudar al prójimo y así pues haces que las personas se unan más. Porque hay una regla que dice que hagas con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo, entonces si en alguna ocasión México tuviera una desgracia pues a mí me gustaría recibir ayuda y por eso. Pues yo creo que más que bueno pues es ayudar, o sea, moralmente te sientes uno bien cuando ayudas, ¿no? Yo por ejemplo si yo brindara dinero para alguien que lo necesita, yo sé que me lo agradecería y pues estaría muy bien. Porque podríamos estar alguna vez en alguna situación igual y lo único que necesitaríamos era eso, una ayuda económica, alimentos y oraciones y todo. Debemos ayudar a cualquiera, a cualquier país que esté en desgracia, de cualquier tipo, no solamente en terremotos, inundaciones y todo lo que hay, ¿verdad? Todos los desastres naturales, pues primeramente porque somos cristianos, porque la palabra de Dios dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y cuando nosotros los ayudamos, de alguna manera el Señor nos retribuye todo, porque Dios no se queda con nada. Siempre es bueno ayudar a cualquier persona que se encuentre en necesidad. Como podemos ver, somos una sociedad altruista, no hay que perder ese valor. Claudia Huitrón para el show de la familia, tu show.